Las cataratas del Iguazú, una de las nuevas 7 maravillas naturales del mundo. A sólo 15 kilómetros camino hacia Puerto Iguazú, dentro de la Reserva Ecológica Iriapú y frente a la nueva cancha de golf de 18 hoyos, se desarrolla el nuevo Design Iguazú Eco Resort. Rodeado de naturaleza en su estado más puro y primitivo, sobre 10 hectáreas de selva nativa, el proyecto Design Iguazú Eco Resort está orientado al turista amante de la naturaleza. El huésped obtendrá la recompensa más deseada, una oportunidad de vivenciar el espíritu del lugar, de la maravillosa flora y fauna autóctona. El espíritu del diseño ha sido respetar el entorno natural, minimizando todo impacto ambiental y extremando las buenas prácticas en sustentabilidad y el ecoturismo. Servicios de hotelería 5 estrellas, salas de convenciones y entretenimiento, una propuesta gastronómica innovadora y una amplia variedad de actividades recreativas de interpretación de la naturaleza, le brindarán al huésped una experiencia inolvidable. Tres piscinas, un spa de última generación, áreas de relax, salas de masajes, saunas, gimnasio y muelle con amarras, forman parte de la más completa infraestructura de amenities y servicios, única en Iguazú. La arquitectura de Design Iguazú Eco Resort es de un lujo simple y en unión con la naturaleza. Nuestras suites y villas fueron diseñadas cuidadosamente para mezclarse con el bosque circundante. Cada una de las 144 suites posee dos ambientes, un amplio estar integrado a un confortable dormitorio, una terraza mirador privada y un baño con un baño de la naturaleza. Junto al agua, un muelle de contemplación y actividades náuticas, desde el cual se podrá embarcar rumbo a las cataratas, hará la experiencia mucho más impactante aún. Invierta en una de las 7 maravillas del mundo. Design Iguazú Eco Resort